Hemos convocado precisamente en torno a esta problemática nacional en el sector salud al ex ministro de esta cratera, el doctor Luis Solari. ¿Cómo está doctor Solari? Muy buenas tardes, bienvenido a la multiplataforma de Sol TV. Joel Quezada le saluda, ¿cómo está? Muchas gracias, un gusto de saludar, le gusto de saludar a todos los televidentes de Sol TV. Muchísimas gracias. Bueno, este es un problema que ya viene desde varios años, doctor Solari. El primer nivel de atención, falleció el congresista Hernando Guerra García, pero bueno, ahora es un problema que el gobierno debe de afrontar. ¿Cuál es su análisis? ¿Por qué estamos con esta precariedad precisamente en el primer nivel de atención pública del país? Bueno, en cuanto a personal se refiere, el problema está en que cuando fue pasando el COVID, los médicos que estaban contratados transitoriamente para atender COVID no pasaron masivamente, y las enfermeras igual, no pasaron masivamente a trabajar en el primer nivel de atención. Ese es un tema que hay que resaltar. Dos, si a un médico le van a ofrecer por trabajar en un centro de salud lo mismo que en una zona rural o en una zona alejada, que estar en el centro de la ciudad de Arequipa o en el centro de la ciudad de Trujillo, el médico o la enfermera van a escoger lo que esté más cerca al sitio más cosmopolita. Entonces, por esa razón es que se necesita tener ingresos diferenciados. Eso es algo importante. Y lo otro es utilizar la imaginación, pues utilizar la cabecita para hacer las normas. Si yo tengo un distrito, como es el de Punta de Bombón en la provincia de Islay, en Arequipa, en un distrito solo hay un centro de salud, entonces yo tengo que decidir que ese centro de salud funcione las 24 horas del día. O sea, si tengo 3, 4, bueno, yo decido 1, ok, la persona se siente mal en la noche, no es pues una, o sea, no pertenece al siglo XXI. Que un poblador peruano se sienta mal o pase lo que pasó la otra noche y que tenga que ir hasta moyendo para conseguir atención médica, ¿no es cierto? Eso, eso tiene que haber un centro de salud en cada distrito del Perú que atiende las 24 horas. Nosotros tenemos cerca de 8.600 establecimientos de salud, de los cuales la mitad o poco más de la mitad son establecimientos del primer nivel de atención. Si usted junta con el segundo y tercer nivel de atención que sí tiene en médico, entonces eso significa que usted va a ir cerca de los 10.000, perdón, que va a ir cerca de los 6.000 establecimientos de salud. Y uno tiene que, si están distribuidos entre las 1.800 territorios típicos que tenemos en el Perú, entre provincias y distritos, uno tiene que cambiar, ¿no es cierto? La clasificación y no puede dejar a un distrito del Perú sin atención médica en las 24 horas porque la gente se puede poner mal en cualquier momento. Y lo tercero es, si tiene equipos, no puede ser que en el tópico de una emergencia haya una torre, como hemos visto en el video a la entrevista del médico del Centro de Salud de Punta Momoa, en Islay, que tiene la llamada torre de atención para reanimación cardíaca, para paro cardíaco, y uno de los elementos más importantes, que es, si no es más importante, el disfibrilador eléctrico para descargar eléctricamente el corazón y incitarlo a que comience a latir, el médico dijo, sí, tenemos uno, pero está en la ambulancia. O sea, no, entonces necesita, significa que necesita dos, ¿no es cierto? Uno en la ambulancia y otro en el que va a atender 24 horas al día. O sea, le digo, hay que tener claras las cosas que tienen que ser corregidas. Y no puedo dejar de señalar que en los videos que hemos conocido ya desde el día de ayer, se ve que el congresista ha hecho un daño muy importante cardíaco. ¿Cómo sabemos? Porque a la hora que a él lo llevan cargado, el cuerpo está inerte. Uno mira cómo lo llevan el movimiento de uno de los pies que se ve y el cuerpo está inerte. No sabemos si ahí ya había fallecido o no el congresista, porque si él está conversando con unos amigos y se descloman, es obvio que si fue un infarto, fue un infarto más duro, ¿no? De acuerdo. Ahora, congresista, ¿qué le sugiere usted al ministro de Salud, César Vázquez, o como política de Estado ya a la Presidenta de la República, para que este escenario, ¿no?, donde no te atienden, donde no hay personal, no hay equipamiento, se corrija a la brevedad. Bueno, lo que pasa es que usted también tiene que diferenciar si usted va a hacer cosas en un departamento que tiene canon minero, o canon petrolero, o canon pesquero, o si no hay canon. Porque, ok, usted dice ya, yo no puedo tener con distintos sueldos a los médicos de centros de salud iguales para hacer la misma función. Oye, pero si tienes canon, sí puedes dar un bono. Bueno, se quejaba el director de salud regional de Arequipa que no tenía personal. Oye, ¿con la plata del canon se les ha ocurrido generar un bono para que inmediatamente cubrir todas esas plazas? No, no se les ha ocurrido crear un bono. El ministro ha dicho que va a reequipar mil establecimientos. Bueno, por lo menos debieran reequipar los establecimientos del nivel 1. 1-1, 1-2, 1-3, hasta 1-4. Y son como 6.000. Si equipamos solo a 1.000, significa que 5.000 no van a ser reequipados. Y no puede ser con qué criterios se van a hacer. ¿Por qué a un peruano de Angaraes no le va a corresponder un centro de salud bien equipado como estaría el de Punta Bombón Islay ahora que lo van a reequipar? Así es. Entonces, tiene que ser hecho para todos. Oye, ¿no hay dinero? Bueno, pues hagan reingeniería. No significa que a cada centro de salud le van a poner un tomógrafo, le van a poner los elementos sustanciales que son para atender emergencias críticas y dos, médicos las 24 horas del día. Ahora, doctor, en este escenario, ¿no? Y a pocos meses o a pocas semanas de que se inicie lamentablemente el fenómeno del niño, intensas lluvias, ¿cómo nos estamos preparando en el sistema de salud? ¿Cómo ve precisamente la performance del ministro César Vázquez y la respuesta que tendríamos frente a esta emergencia? Mire, el problema principal cuando hay fenómeno del niño no es el sistema de salud. Es la preparación para evitar las inundaciones. O sea, los ríos ya están descomatados, hay drenajes limpios, ¿se han habilitado nuevos sistemas de drenaje en territorios que no lo tienen? ¿Se han movilizado poblaciones que estaban en laderas que de todas maneras van a padecer por el exceso de lluvias o no? O sea, es en relación a eso. Esa es la razón, esa es la razón, por la cual defensa civil debe estar en la presidencia del Consejo de Ministros y no en el Ministerio de Defensas. Porque la defensa civil es un tema multisectorial y el único ministro que tiene capacidad para coordinar a los ministros y meterles una cuadrada cuando las cosas no van, es el primer ministro. El ministro de Defensa no puede llamar la atención a ningún ministro. Por esa razón es que defensa civil en todas partes del mundo pertenece a una oficina que esté muy cercana al presidente de la República porque es multisectorial y porque requiere de respuestas ultrarápidas. Entonces, yo espero que en algún momento defensa civil regrese a donde debe estar la presidencia del Consejo de Ministros para que precisamente no tengamos que depender del ministro de Transporte para una cosa, del ministro de Salud para otra, sino que el primer ministro sea el que dirija este esfuerzo. Bien. Una última pregunta. Nos gana el tiempo, estimado doctor Solari. Lo saco ya del tema de salud. ¿Cómo ve el estado de emergencia por la inseguridad ciudadana? Diferentes alcaldes, gobernadores, insisten en que se declare también en emergencia sus regiones, ¿no? Pero, ¿cómo ve esta decisión del gobierno de solo unos tres distritos y, bueno, sacar a los militares? Mire, declaratoria de emergencia sin declaratoria de una guerra a fondo contra la microcomercialización de droga es absolutamente ineficaz. Usted tiene que ir a la causa, no a la consecuencia. La inseguridad ciudadana tiene como una de sus causas importantísimas, como se ha comprobado en las últimas acciones de la policía en esos distritos, la microcomercialización de droga. Usted nunca va a poder pacificar un distrito si no actúa en la microcomercialización de droga, que es lo que hace que el distrito esté dividido por territorios, de bandas, de grupos, de personas, de familias. Entonces, pongamos las cosas en claro. Así se lo he hecho saber en una reunión casual, en un evento social, al jefe de la dirimpia. O sea, si no se va a hablar de ese tema, mejor que no hablen de pacificar los distritos, porque al final vamos a tener que estar en emergencia siempre. No nos olvidemos. O sea, uno tiene que ir a las causas de los problemas y al mismo tiempo resolver las consecuencias. Pero si no se resuelve solo las consecuencias, el tema va a ser sin solución. Así es, ¿no? Así es. Graves problemas públicos, lamentablemente. Salud y, bueno, la inseguridad ciudadana que todos los días genera bastante preocupación entre los peruanos. Estuvo con nosotros el doctor Luis Solari. Muchísimas gracias, ex ministro de Salud, ex presidente también del Consejo de Ministros de nuestro país. Doctor, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy amables. Muy bien. Nos vamos a una breve pausa comercial.